La verdad es que nos quedan algunos meses de cosas para hacer, hay otras muestras que se vienen para octubre que tenemos pensadas en noviembre también, que participa en el Departamento de Artes Visuales, tenemos una propuesta de la gente también de comunicación con una muestra de fotografía que estamos organizando para octubre, tenemos el cierre de los proyectos de cultura comunitaria, hay uno que está arrancando, la segunda parte, así que estamos muy contentas porque es un taller de experimentación gráfica, de gráfica experimental, así que ahí vamos a ver más para adolescentes, de impresión, de stencil, bueno, una cosa como más juvenil, también trabajado ahí en la comunidad, en el lote hogar número 35 de Posito, así que esa va todos los lunes arrancando, así que le damos unos tres meses para eso y el resto de los proyectos que van a concluir en septiembre, octubre, después por supuesto visibilizar el producto final que han sido trabajos preciosos, la mayoría con niños y niñas que han participado en las diferentes zonas de Posito, en cogestión por supuesto con la municipalidad, a quien agradecemos por el aporte, porque nos han dado los espacios, los insumos, la difusión para que participe la comunidad y nosotros poder llevar a cabo esos proyectos con docentes, no docentes de nuestra universidad que han estado colaborando y que han sentado este presidente para que después podamos hacer muchos proyectos más. Y bueno, tenemos cierre de talleres, hemos estado grabando canciones de la fábrica de trovadores ahí en la SECOM, en la Secretaría de Comunicación, así que estamos recontentos porque el año que viene vamos a hacer el cancionero, ¿y por qué el año que viene? Porque vamos a tener unas ediciones más de fábrica de trovadores este año, así que vamos a tener dos o tres canciones más para incluir y el año que viene ya poder lanzar esta propuesta de canciones realizadas en los diferentes departamentos de la provincia. Los cierres de los talleres probablemente se hagan en diciembre, la idea probablemente sea en el 13 de diciembre, hay fechas que hay que acordar porque es muy demandante este espacio. En Albardón tenemos el cierre el 22 de noviembre del taller de teatro universitario y bueno, aún queda coordinar por supuesto los de los departamentos que tenemos, Valle Fértil, 25 de mayo, Posito, que son invitados a la muestra aquí pero que tienen también su propia muestra en su lugar justamente para compartir con la comunidad lo que se ha realizado.